¿Qué tal? Bueno, en esta sección vamos a crear una base de datos con Firebase, la cual queremos que se enlace nuestros productos de la base de datos con nuestra aplicación. De hecho, para cuando nosotros creamos un nuevo producto, necesitamos que estos nuevos productos se conecten directamente a la base de datos con todos sus estatus, incluyendo el estatus de favorito. Y que cada vez que nosotros hagamos update, por aquí, que los productos que aparezcan sean los productos que va a jalar directamente desde la base de datos. Y todo completamente funcional. Ok, entonces vamos a dar inicio con esta sección.